El diario El Tiempo que circula hoy revela un video en el que se ven cuatro coroneles del ejército asistiendo al matrimonio del presunto narcotraficante Néstor Ramón Caro. La fiesta fue animada por los famosos músicos vallenatos Poncho Zuleta y Jorge Celedón. El 19 de noviembre de 2004, el narcotraficante de los llanos orientales Néstor Ramón Caro contrajo nupcias en la iglesia Santa María de Los Ángeles de Medellín. A la boda asistieron, entre otros, cuatro oficiales del ejército. Hoy, el diario El Tiempo reveló el video de la boda. Según la denuncia, a la ceremonia y a la fiesta con parranda vallenata, asistieron los coroneles Juan Carlos Castañeda Villamizar, actual agregado en Brasil, Rodrigo Martínez Silva, quien se desempeña como jefe del Comando Operativo 18 en Arauca, y los hermanos David y Carlos Betancur, que pidieron la baja del ejército en 2005 y 2008 respectivamente. Según la denuncia, casi todos los asistentes llegaron en vuelos privados, incluido el presunto narcotraficante Hugo Bernal, extraditado en 2008. La boda del narco, porque en Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares, fue amenizada por los cantantes vallenatos Poncho Zuleta y Jorge Celedón. Los militares hicieron saber que durante los días de la fiesta, no sabían que Néstor Ramón Caro era narcotraficante. Con este comunicado, el general Oscar González, comandante del ejército, dijo que ordenó una investigación desde el momento en que conoció lo ocurrido. Aparentemente, los cuatro militares investigados, tampoco sabían que Estados Unidos tenía pruebas de que el novio estaba traficando drogas desde 1998 y que ocho meses antes del matrimonio, la fiscalía ya le había librado orden de captura con fines de extradición.